Un panorama poco optimista puso sobre la mesa la Organización Panamericana de la Salud. La situación por el COVID-19 va a escalar y empeorar hasta llegar a su pico de contagios en uno o dos meses. Sin embargo, el continente aún tiene oportunidad de mitigar el impacto de lo que calificó como grave pandemia. El organismo hace este planteamiento basado en el comportamiento del virus en otras regiones del mundo. Y es que los datos más recientes indican que hay en el continente 163.068 casos confirmados y 2.836 fallecimientos. La mayoría de contagios y muertes se registran en Estados Unidos, que continúa en la fase de aceleración de la pandemia, seguido de Brasil, que reportaba más de 4.600 infectados, Chile unos 2.700 y Ecuador más de 2.200. La organización indicó además que las cifras muestran que la región ha entrado en una nueva fase, con varios países con transmisión comunitaria y pese a que algunos gobiernos han fijado para mediados de abril como fecha para suspender o flexibilizar el distanciamiento social, es necesario hacer una evaluación del riesgo en cada país y tener en cuenta cómo evoluciona la enfermedad en otras regiones.